Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les traigo un videíto un poco diferente Siento que llevo mucho tiempo sin hacerles un haul de cositas que compro Por lo general si les hago, les hago haul de ropa Si me siguen en mi canal de vlogs, saben, los que me siguen por allá saben Que estoy tratando de decorar mi casa Peter y yo no llevamos mucho viviendo en esta casa Nos hacía falta como decoraciones y todo eso Y en mi canal de vlogs los llevo conmigo obviamente a comprar todas estas cositas Así que si tú me sigues en mi canal de vlogs probablemente ya viste estas cositas O están por verlos Pero también quiero compartirlo aquí con ustedes Porque sé que otras personitas que me siguen por acá no me siguen por mi canal de vlogs Así que antes de comenzar les recuerdo que se suscriban al canal botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Por cierto chicos, si están interesados en el look que cargo el día de hoy Ya está en el canal, se lo dejo en cualquier parte de la pantalla para que pasen Y chequeen este look que estuvimos haciendo con la nueva paleta de Wet n Wild Que hubo una controversia con esa paleta Así que vayan y vean el chisme por allá Pero vamos a empezar con las cositas Estuve comprando un espejo grande, redondo Ese no se lo voy a poder mostrar por acá porque ya está guindado y es pesado Pero es redondo Y lo estuve comprando en Hobby Lobby Y me costó creo que 60 dólares Y era porque estaba en descuento Porque el precio original era 120 dólares Algo así Entonces pásense por mi canal de vlog Para que vayan y lo vean Es hermoso y me encantó como decoré esa partecita Fui para At Home Que por cierto At Home no es una tienda muy conocida No todo el mundo lo conoce Y no hay en todas partes Por lo menos aquí en donde yo vivo En Orlando Solamente hay 3 Y déjenme decirles que desde que encontré esta tienda Es una de mis favoritas Ya creo que HomeGoods se quedó a un lado Aunque todavía me gusta ir para HomeGoods Pero siento que las cosas son un poquito más costosas No se encuentran muchas cosas Pero me gusta como el ambiente Ver todas las cosas, las decoraciones Bueno, yo me entiendo Pero fui para At Home Y como les digo es la tienda donde ahorita Estoy yendo a comprar todas mis decoraciones O algunas de mis decoraciones Por acá tengo unos cojines Que estuve comprando Este es gris Estuve comprando dos de estos cojines No se los voy a mostrar todos Porque son los mismos Dos de este Para colocarlo en el mueble Mi mueble es totalmente negro Entonces lo estoy decorando como que negro con gris Y este me salió 12.99 Solamente este cojincito Me pareció un poquito costoso Pero en más ni un otro lado Vi un cojín que yo dijera Wow, me gusta, lo quiero Entonces por eso estuve comprando este Nuevamente les digo Estuve comprando dos de estos Y también estuve comprando estos cojines Es como negro Pero cuando lo ves No es totalmente Tiene como reflejos plateados No sé Pero obviamente ustedes lo ven totalmente negro Este No sé dónde está el precio Pero si no me equivoco Este no me salió tan costoso Creo que cada uno me estuvo costando Eso de 6.99 Y estuve comprando cuatro de estos Nuevamente como les digo Para colocar en el mueble También en At Home Me estuve comprando esto Para decorar en la mesita En el coffee table Se le dice En la mesita Que se coloca en la sala Y esto me estuvo costando 2.99 Chicos Esto me pareció súper barato Y me gustó bastante Todavía estoy como que indecisa Si se va a ver bien o no Pero me ha costado mucho Encontrar estos centromesas plateados Porque más que todo Hay tonalidades doraditas Entonces dije Me lo voy a traer por si acaso A ver qué tal A ver dónde lo coloco Porque está súper bonito También en At Home Estuve comprando esto Para colocar velas Pero en realidad Esto lo compré para decorar Si me siguen en mi canal de vlogs Yo aquí promocionando Mi canal de vlogs Vieron dónde estuve colocando esto Cuando entramos a la casa Tenemos un mueble Donde colocamos los zapatos Que es bien bonito Arriba voy a poner esto Para decorar Y obviamente Le vamos a estar colocando Las velas Que ahorita se lo voy a estar mostrando Este el grande Me costó 12.99 Y este me costó 9.99 Habían unos que eran como Más económicos Pero como que no me gustaba mucho Como la figura Como se veía Esto me parece que se ve bastante bonito Bastante elegante Entonces eso fue lo que estuve comprando por acá También estuve comprando este popsocket Que no tiene nada que ver con la decoración del hogar Pero me costó apenas 5.99 chicos Y ustedes saben Los popsockets no son muy económicos Y más ahorita que todo el mundo lo utiliza Pues no es tan barato Yo cuando vi esto por 5.99 Dije me lo voy a traer Algo que me di cuenta Es que este popsocket Como que para que lo utilices Da vueltas Por lo menos aquí tengo otro Compré dos Lo utilizas y le das vueltas así Entonces ¿Ven? Ahí está No lo puedes solamente cerrar Como los otros Tienes que darle la vuelta Entonces eso fue lo que estuve comprando En At Home Por supuesto Un lugar bastante económico Para comprar decoraciones de hogar Es Ross Ross es mucho más barato Que At Home HomeGood T.M.I. Y todos esos lugares Pero es muy raro Que pueda encontrar algo Para el hogar bonito allá No sé cómo sean los Ross De su área Mi Ross Es como que No sé Siempre me parece que está vacío Por alguna razón Yo a veces veo videos De personas que van para Ross Y se encuentran Tantas cosas tan bonitas Y yo digo Oh my god Quisiera yo poder tener ese Ross Pero no Lamentablemente Mi Ross no es así Es muy raro Que puedas encontrar algo bonito Pero fui a comprar unos cuadros Porque quiero imprimir unas fotitos Lo voy a estar colocando Cuando entramos Donde está el espejo redondo Quiero colocar fotitos ahí Que si mías con Peter O de 8 y así Estuve comprando este Que está aquí Que me fascinó chicos Y este estaba en oferta En 3 dólares Cuando yo lo vi en 3 dólares Y vi cómo era Yo dije Wow Está súper barato Obviamente Me lo tengo que traer Me encantó Aunque no va mucho Con el feeling de la casa Pero 3 dólares Está demasiado barato Aparte Lo puedo dejar aquí Que creo que es lo que Tengo pensado Ponerlo en algún lugar A lo mejor no ahí O a lo mejor y sí En cualquier parte Donde ustedes lo puedan ver Con una fotito de ochito Por eso me lo traje Me encantó Está súper bonito Y junto a eso Me compré estos otros Dos cuadros Que al principio Compré estos Para colocarlos Donde está el mueble Donde colocamos Los zapatos Pero luego Me pareció Que no iba mucho El flow Aunque mi casa Todo es como Negro con gris Con plateado Entonces lo voy a estar Colocando debajo De la tele Donde creo que le Combine más Eso sí voy a tratar De cambiar uno de estos Por uno O más pequeño O uno más grande No sé Depende de cómo Se vea A lo mejor Y me vaya con uno Un poquito más pequeño Entonces estaría cambiando Uno de estos Pero la verdad Me fascinaron Están súper bonitos Súper elegante Y esto tiene un precio El pequeño De $4.99 Y el grande De $5.99 Está muy barato Justamente estaba buscando Portarretratos Y en At Home Hay Obviamente en At Home Puedes encontrar miles de cosas Todo lo que tú quieras Para el hogar Pero estaban más caros Y había unos que eran Súper sencillos chicos Y valían $10 Y yo dije No, mejor me voy para Ross Porque sé que en Ross Va a estar mucho más barato Y ni se diga en Diddy Discount Chicos En Diddy Discount Todo es mucho más económico Pero ahí sí También es otro Ross Que no se encuentra mucho Para decoraciones De el hogar Otra cosita Que estuve comprando En Ross Fue esto Que me encantó Esto está demasiado bonito Y esto Lo compré Para decorar Donde está nuestra TV Tenemos un mueble Como en el medio Hay como Un espacio Que es Me imagino Para colocar Que si tienes Dividido Y todas esas cosas Ahí Pero yo voy a estar Colocando esto Ahí en el medio Entonces por eso Compré esto Y junto a esto Compré estas pelotitas Que me fascinaron Esto está demasiado Elegante Y tengo pensado Colocarlos así De esta manera Díganme ustedes chicos Si no se ve bien Yo no soy experta No sé mucho De decoraciones Me cuesta mucho Decorar Pensar Como quiero Las cosas Pero siento que esto Se ve bastante bonito Y bastante elegante Por eso lo compré Ustedes en mi vlog Van a ver como se ve O ya se los habré mostrado No sé Pero para eso lo compré Y cada bolita Me salió en 5 dólares O sea 4.99 Quiero que el precio Me parece que el precio Está bastante bien Accesible Por estas bolitas Porque Están buenas Y esto de abajo Me costó 5.99 Esto me pareció Súper económico Demasiado bien También en Ross Estuve comprando Las velitas Para colocarlo En los candelabros Que les estuve mostrando Los estoy comprando En Ross Porque miren En Ross Me salió cada uno En 4.99 Y nuevamente Las velas En At Home Vi el precio Y costaban 10 dólares Cada uno Y yo dije Yo no lo voy a comprar aquí Porque yo tengo una velita Que compré ya hace tiempo En Ross Y me salió en 2.99 Entonces yo dije ¿Saben qué? Voy para Ross Y lo compro Tiene una etiqueta aquí Que dice Calm Me encanta como huele Esto no es algo Que voy a estar prendiendo Esto es más como De decoración Peter me dice Que le quite el sticker Porque se ve feo Pero a mí me parece Que se ve bastante bonito Con el sticker Entonces yo creo Que se lo voy a dejar Al menos que Peter Un día le dé la loquera Que yo no esté en la casa Y se los arranque Pero siento que el sticker Le da también ese toque Y aquí dice Que dura 62 horas También chicos Fui para Diddy's A comprar Estas alfombras Para afuera Porque siento que Están muy bonitas No tenía pensado Comprar una alfombra Para afuera Porque Peter y yo Ya habíamos comprado Una hace tiempo En Costco Que eran como negras Pero Peter Terminó quitándolas Porque él dice Que esas no limpian Mucho el pie Y puso las que son rústicas Entonces eso fue Eso fue lo que estuve comprando En Diddy's Porque cuando mi mamá Estaba aquí Una vez estábamos caminando En la área de las alfombras Y ella lo vio Y ella dijo Ah yo quiero estas alfombras Para la casa Para mi casa Entonces compramos una Porque era la única Que había Y yendo a Diddy's Estos días Me encontré más De este modelo Que mi mamá Había comprado Y son estas Alfombras Que dicen Welcome Tengo dos aquí La mía Yo ya la coloqué afuera Pero no lo quise traer Porque ya estaría sucio De tanto que Lo pisamos Pero les quería mostrar Estas que son Las de mi mamá Están muy bonitas Y mi mamá compró Tres Yo ya le mandé una Porque como les digo Vimos una sola Y luego después No encontramos más Hasta que fui En estos días Volvieron a llegar La mía es cuadrada Estoy pensando Comprar otro Para colocar en la partecita De atrás Por donde sale ocho Hacer pipi y pupu Chicos El precio Es de $4.99 No sé si lo puedan ver ahí $4.99 Cuando fui para At Home Estuve buscando Porque obviamente Mi mamá quería Otro para su casa Los de At Home Chicos Costaban $15 Creo que En Ross También estaban Como alrededor De eso De $15 Entonces Por eso Decidí Comprarme uno Para mí Y comprar Estos dos Para mi mamá Porque Están en un Super precio Demasiado Económico $4.99 Y estos Me gustan Porque siento Que si limpian El pie Como dice Peter El que teníamos Antes Era como Más de tela Y no limpia Tanto los pies Y ya para terminar Chicos Algo que les voy a mostrar Que está súper pesado Pero se los quiero mostrar Porque también Es parte de decoración De mi hogar Y la verdad Me encanta Es demasiado bello Es mi mata Mi matita Deliciosa ¿Cómo que se llama? Se llama Monsture Deliciosa Algo así Monstara No sé Algo así se llama Esta plantita No sé si la puedan ver Porque Es muy grande Y no les puedo bajar mucho Pero prácticamente Esta plantita Es la misma Que siempre ven Aquí atrás En mi estudio Que ahorita se va a mostrar Miren que hermosa es Miren Ahí está Es demasiado bella Cuando están creciendo Son así Miren Aquí pueden ver Son así No tiene nada abierto Y poco a poco Se van abriendo Aquí pueden ver esta otra Pero ellas son así Esta plantita La estuve comprando En un vivero Yo jamás había ido A un vivero Aquí Jamás Siempre compraba Mis plantitas Que si en Walmart Home Depot Lowe's Pero nunca había pensado Ir a un vivero A comprar plantas Pero estaba en busca De esta planta Porque ahorita Se están utilizando Muchísimo Están súper famosas Y aparte Son plantitas Que son para adentro Y aparte Es hermosísima Es demasiado linda Yo estoy enamorada De mi planta Yo estaba buscando Por Walmart A ver cuánto costaban Y chicos Era demasiado caro Una pequeñita Me salía en 20 dólares Porque tenía que pagar Envío Porque ellos no lo tienen Como tal En la tienda Entonces yo dije No, sabes que No voy a comprarlo 20 dólares Por uno chiquitico Me parece demasiado caro Yo sé que son caras Porque ahorita Están muy de moda Lo ves en muchos lugares Pero dije No, la verdad No me parece Fui para el vivero Y esta matota Es grandísima Que hasta ya le corté Dos hojas Para hacer más De estas plantitas Este me costó 24.99 Y es grande O sea No grande de alto Pero tiene muchas flores Yo creo que ustedes Lo pueden ver ahí Y esto me pesa mucho Y junto a eso Compré este matero Y este matero Lo estuve comprando En Hobby Lobby Que me encanta muchísimo Porque es bastante Como elegante Bastante chic Y hace que la plantita Se vea un poquito Más bonita Y un poquito Más elevada Esa me salió En 27.99 En Hobby Lobby Y lo bueno De Hobby Lobby Es que siempre tienen Descuentos O tienen cupones Que puedes utilizar En Amazon Por cierto chicos Había comprado uno Que yo pensé Que venía con el matero Y no chicos En Amazon Están solamente Los palos Por 25.99 Y ya por último Chicos Les quiero mostrar Este cuadro Que por supuesto No cabe aquí Pero es así Son puras líneas negras Me gustó también Por cierto Desde hace mucho tiempo Estaba en búsqueda De un cuadro Así Que le combinara A mi casa Que fueran como Rayas negras No sé Quería algo así Que sea como Una pintura De rayas No sé Y esto Lo encontré En At Home También chicos Y me encanta Como es El cuadro Porque si pueden ver Tiene como Este borde negro Y creo que hace Que se vea elegante No me gustan mucho Los cuadros Que son solamente Esto Y no tienen bordes Porque siento Que no se ven tan elegantes Y este Tiene un precio De 40 dólares El precio No me pareció Muy caro Que digamos Porque en Homewood He visto cuadros Muchos más caros Que estos Resulta que Aquí tenía como Un golpecito En algún lado Porque ya lo pinté Y le dije a la persona Mira esto tiene un golpecito Ustedes hacen descuento Por esto Y me dijeron Que sí Que me iban a dar El 50% de descuento Chicos Y esto me terminó saliendo En $19.99 Así que Esto fue un Súper precio Eso sí Si me daban el descuento Me dijeron Que no podía devolverlo Pero No tenía la intención De devolverlo Porque en realidad Me gusta mucho Y siento que va Con el flow Que les quiero dar A la casa Y este cuadro Lo va a estar colocando En la cocina Ustedes ya lo Habrán visto En el canal de vlogs Pero sí chicos Estas son Algunas de las cositas Que estoy comprando Para la decoración De la casa Si les gusta Este tipo de videitos No olviden Dejármelo saber Allá abajito Yo encantada De hacerlo De compartirlo Con ustedes Y también No se les olvide Regalarme Esos deditos arriba Si les gustó Este videito No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y tampoco se les olvide De seguirme a mí En mi canal de vlogs Los espero por allá Les mando un beso gigante A donde quiera que estén Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Bye